Ay, yo no puedo ir sin ti, mi. No puedo, mi amor, porque tú es que yo no puedo estar sin ti. Alejandro, ¿qué es ilusión? De lo tomado que estás ni siquiera, ¿se te entiende lo que dices? Está bien, está bien, yo acepto. Seguro, si lo has tomado, a lo mejor no me tomes más de la cuenta, pero... Yo sé lo que estoy diciendo. Alejandro, escúchame muy bien, porque no pienso repetirlo. Si tomé la decisión de separarnos es para proteger a mi bebé de ti. Tú no me quieres y vas a terminar haciéndole daño a él también. Es por mi bebé que te sacó de mi corazón. Yo negocio. ¿Que no me crees? Que poco me conoces, Alejandro. Tú no sabes de lo que es capaz una madre para proteger a su hijo. Pero ya va, espérate, ¿qué pasa? Esto es absurdo lo que estás diciendo, mi amor. ¿Dónde sacas tú esa idea tan loca? Yo quiero perjudicar a mi hijo, ¿cuál? Yo soy un monstruo. ¿Cuál, chacho? Yo te adoro, yo te amo. Si así es como amas, tu amor destruye. No, 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 no. A ti te tienen que haber metido algo en la cabeza. Tú, tú... Mira, Coral. ¿Qué pasó, Coral? Oye, nosotros nos amamos a ella. Nosotros... ¿Qué pasó con ese amor? Nosotros nos amamos como unos locos. Nosotros con nuestro amor íbamos a vencer el mundo a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a otro amor? Tú lo mataste. Aunque hoy más bien creo que nunca existió. Acabaste con todos los sueños bonitos que teníamos, empezando por nuestro bebé. No, ya basta, ya basta, ¿verdad, Coral? Ya basta. Y yo... Mira, yo... Yo quiero a mi bebé, hijo. No me hagas esto, Coral. Lo siento, Alejandro, pero no te creo. Ya me deshice de todo lo que me hacía recordarte. Y espero que mi bebé no salga igual a ti. Para no tener que ver en él tu cara. Y haz tú lo mismo. Y no vuelvas a llamarme. Deja sacudir así de posísimo. Así como un perro que lleve. Oye, ¿qué hago con esto que tengo aquí? Aquí, mi amor. Mi pecho. ¿Ah? ¿Ey, algún modo hago con esto? Porque tengo que ir trabando a la garganta, ¿vale? No me da ni tragar. Tú tienes que ser mía. Si tuviera una secadora, te encogería. Y a la gorda de tu dueña no le quedaría otra que regalármela. Lala, mi camisa. Estaba buscando como loca. A mí me va que la encontraste. Sí, se salvó el exorcismo. Pero no te preocupes, yo me encargo de quemarla. No, no, no. Yo prefiero conservarla. Siento un gran apreso por esta camisa. ¿Y qué haces tú levantada? Mi tío, solo me dijo que no te quitaré el ojo. No, se te vaya a ocurrir hacer otro disparate. ¿Mi mamá salió para dónde? ¿Estaba? Sí, salió contigo justo. Iba a ocuparse de tu encargo. Fueron a los tribunales a arreglar todo lo de tu divorcio. No, Lala, no me voy a acostar. Y si quieres, cuéntaselo a mi mamá, no me importa. No me hables como si yo estuviera de su parte. Yo sencillamente cumplo órdenes. No, yo sencillamente cumplo órdenes. Ves, acuéstate tú todo el día para que veas qué horrible es eso. Me imagino que debe ser frustrante. Aparte de que... Yo no sé si es el embarazo o la falta de actividad, pero te estás poniendo como una pelota, mixto. Ay, sí, Lala. Lala, tú ves muy gorda. Bueno, gorda, gorda, no, pero... Pero por lo menos esa frenla ya ni te entra. Coral, el señor viene de los tribunales. Dice que quiere hablar contigo, que mi tía Soledad lo mandó. Sí, dígame, ¿qué puedo hacer? Sí, la señora Lavarría quiso acelerar lo del papeleo por lo de su delicado estado de salud. Vengo a tramitar lo de su divorcio. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Me va a divorciar? Coral, no debiste decirle que se fuera. Tu mamá se va a poner furiosa. Lala, Gelfín. Si yo firmo este papel, voy a quedar divorciada de Alejandro. ¿Cómo se puede romper un matrimonio tan fácil? Pero no escuchaste lo que dice el señor, que mi tía Soledad lo apuró todo. Para mí que le soltó billetes. No, como si fuera así sencillo. Ay, mi amor, pero tú como que andabas en la luna. Tú no escuchaste lo que dijo, que había suficientes causales para divorciarlos inmediatamente. Que no son verdad, Lala. Incompatibilidad, abandono y agresión física. Por Dios, Alejandro, mamá me ha puesto una mano encima. Pero puso a tu bebé en peligro, Coral. Y sí abandonó el hogar. No te estarás arrepintiendo, Ana. Y si fuera así, ¿qué? Cuidado, no te rompen ese documento, Coral. Mira que mi tía sí es verdad que es capaz de encerrarte para siempre. Ay, Lala, por Dios, qué peor, qué peor castigo que este. Si firmo este papel, no solamente voy a sacar a Alejandro para siempre de mi vida. También se van a acabar mis sueños. No voy a tener ni sentido ni razón, Lala. No, Lala, no lo voy a hacer y nadie puede obligarme. Entonces, ¿para qué pusiste a correr a mi tía como una loca? ¿No fuiste tú quien le pidió que los divorciaras? Sí, pero es que no estoy segura de hacerlo. Ay, Coral, ¿quién te entiende? No te da lástima con mi tía. Se mató para complacerte y mira cómo le pagas. Yo sé que le debo mucho a mi mamá, Lala. Pero no puedo firmar este papel sin antes hablar con Alejandro, mirarlo a los ojos. ¿Para qué? ¿Para que te envuelva otra vez? Para convencerme, Lala. Necesito saber si el divorcio es la única salida que nos queda. Yo no veo ninguna otra. A mí no se me ocurre ninguna. Lala, si es un error y estamos equivocados y todavía podemos salvar nuestro amor. Mira, este sentimiento tan grande que nos unió merece una oportunidad y nosotros también. Yo me voy para mi cuarto. Me parece bien, ya era hora. Pero antes me daba este sobrano con el papá de romperlo. Lala, si te está pasando la mano, para. Ay, primita, con lo mal que tú estás, ya ni siquiera distingues quién te quiere y quién no. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. ¿Ah, sí? ¿Te parece muy bonito ponernos a todos en este trajín? Tú has calculado todo lo que debido costar. No fue mi intención, yo estaba decidida. Sinceramente, Coral, como se metía a Soleal y sobrara la plata, qué falta de palabra. A ver, es que tú no me quieres entender, Lala. Yo le di mi palabra a Alejandro cuando me casé con él. Juré que estaría con él en las buenas y en las malas. Pues te juro, todas las malas, porque hasta ahora yo no he visto ni la primera buena. ¡Ya cállate, Lala, cállate! ¿No entiendes que tengo un mal presentimiento? Es como si algo me dijera que... que él me necesita a su lado. ¡Me necesita ahora! Fue imposible. Tu tío y yo pasamos todo el día buscándolo y... lo único que pudimos averiguar es que... la noche anterior la pasó encompinchado con la joyita de hermano. Y... y bueno, hizo un... una rumba ahí en un sucucho que le prestó un amigo y... y bueno, parece que la cosa estuvo muy buena porque... este... se presentaron mujeres hasta el amanecer, el mujer era loco. Suficiente, justo. Nada, que... bueno, nos enteramos que... parece que los vecinos protestaron porque... tenían un escándalo o la música muy alta hasta... hasta la madrugada. ¡Qué choc! ¿Vinieron de los tribunales? Sí, pero para nada. ¿Cómo que para nada? ¿Lo firmaste, Coral? Ni pienso hacerlo, mamá. Yo planeé un futuro con mi esposo. y no pienso deshacerlo sin antes hablar con él. Pues creo que te vas a pasar la vida esperándolo. Porque sospecho que jamás le vas a volver a ver la cara.